Si ese vicio de tu piel Ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer El que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que me das Sueñas contigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido que se pueda comentar Soy ese nombre que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy el pecado que te dio ¿Se la saben o no se la saben? ¿Cómo dice? Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio